Vengo de Vigía Estado Mérida con un caso muy grande, a exponer un caso muy grande o a denunciar un caso muy grande que pasó el año pasado. El 7 de julio del 2015 fueron desaparecidos y han habido cuatro muchachos, entre esos el hijo mío, Zenith Michael Carrero Contreras, los otros muchachos, John Tarly Aguilar Barraza, Jonathan Mora y José Alexi Viva. De esos cuatro muchachos no se sabe nada. Lo único que sabemos fue que fue un organismo, un organismo del Estado que se los llevó a ellos porque fue a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde donde todo el mundo vio y en las indagaciones que nosotros hicimos nos dijeron que había sido un ente del gobierno, pues que se lo habían llevado. Pero queremos justicia, que se haga justicia. No es justo que esto que estén haciendo, secuestrando y diciendo que son secuestradores, eso no es justo que estén haciendo, secuestrando a personas inocentes para que las personas y sus madres sufran, como estoy sufriendo yo desde hace un año, que yo no tengo vida, igual que las demás madres de sus hijos desaparecidos. No tenemos vida y queremos que se haga justicia. Justicia ya. Música 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 Música